Música Es una bufanda, pero ¿alguien sabe que soy un superhéroe? Si, si me regalan esto es porque alguien sabe Entonces me aceptan Eso quiere decir que ya soy un superhéroe Si Música ¿Eres flash? No, ¿acaso no ves mi logo? ¿Eso es un cuyacado? Exacto, soy cuyman ¿Tienes algún superpoder? Pues sí, es volar, caminar sobre el agua, andar en bicicleta sin manos y pagar mis impuestos a tiempo A ver, entonces sube a la punta de Cigles Es que está muy lejos y vos sabes que con este frío de cuenca tendría que calentar como una hora Y no creo que te... ¡Mentiroso! Música 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 El capítulo 1 se acaba. ¿Les gusta mi nueva bufanda? Bueno, el motivo de mi presencia aquí es para regalarle 5 camisetas con el logo de Kui Man, gracias a Makenyo. Lo que pueden hacer para llevársela es muy fácil, solo tienen que compartir este o cualquiera de los episodios con el hashtag Kui Misetas, Kui Camisetas o cualquiera de los que ven aquí, menos de ese último. Y ustedes estarán participando para llevarse una camiseta y lucir igual que yo. Eso es todo, adiós. Gracias.